Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que Familias en Acción, que antes funcionaba en el Club del Río, ya tiene nueva sede y es precisamente en el barrio El Prado donde anteriormente quedaba la personería municipal. A una nueva sede se trasladó a la Oficina de Familias en Acción. Desde el pago pasado, hace dos meses, se les había informado a la comunidad de que estábamos pendientes de un cambio de sede. Nosotros igual les dimos el saldo y les dábamos unos volantes con la nueva dirección, pero igual se les recuerda, estamos en la carrera segunda norte, número 1235, donde antiguamente atendía la personería municipal. Nosotros para evitar de pronto congestión en las filas y siempre buscando mejorar que la atención sea más ágil y que la gente tenga que estar menos tiempo esperando, De ahora en adelante vamos a seguir atendiendo por la modalidad de pico y placa. Las cédulas terminadas en 1 y 2 se atenderán los lunes, 2 y 3 los martes, 4 y 5 los miércoles, así sucesivamente. El viernes atenderá las cédulas terminadas en 9 y 0 y las familias de pronto que tengan alguna dificultad, que no puedan asistir el día de su atención, nosotros tendremos excepciones porque esa es la prioridad, atender a nuestra comunidad y que la gente se sienta a gusto con la atención al público. La principal razón para cambiar la sede es la comodidad de los beneficiarios. Lo que busca el municipio y la prioridad del alcalde siempre es la buena atención a las familias, acá estamos más cómodos, es un sitio más agradable, sin desmeritar donde estábamos, que nos sirvió de mucho durante más de cuatro años, pero acá la atención va a ser más personalizada, más cómoda para las usuarias. Soldados del batallón de infantería número 23 de la ciudad de Cartago hicieron su izada de bandera el día de hoy. Muchos integrantes del batallón de infantería número 23 vencedores los vimos durante la mañana de hoy y casi hasta el mediodía en el parque principal, en el parque de Bolívar. Soldados regulares que se van, otros que llegan. Esa fue la ceremonia efectuada cerca del mediodía de hoy por el batallón vencedores en pleno parque de Bolívar, donde se realizó el acto oficial de juramento a la bandera. Estamos aquí en este emblemático parque de Bolívar, donde se reúnen cotidianamente a la tertulia, a la gente de la villa de Robledo, de todos los tratos sociales, para ofrecerle una celebración muy importante al batallón vencedores de Cartago, y que tienen un gran simbolismo, por supuesto, para todos los que son padres o madres o familiares de los soldados y especialmente para la patria. Este evento es muy significativo. Hoy juraron bandera los soldados del cuarto continente del 2016 y el licenciamiento de nuestros soldados, inclusive morir por su patria, por su bandera. Juraron siempre estar presente y defender a sus superiores y a sus compañeros en tiempos de guerra ni en ninguna otra ocasión. En este acto simbólico, el juramento de bandera es el fondo más importante que dan estos soldados para convertirse realmente soldados de la patria. He dicho en ciertas ocasiones que el honor más alto que he tenido en mi vida ha sido de portar el uniforme de la patria. Pero ustedes, soldados, hoy no solamente pueden decir eso mismo, que han portado el uniforme de la patria, sino que han tenido la oportunidad de hacerlo, prestando su servicio militar en el más emblemático batallón de la divisa roja, su batallón de infantería número 23 vencedores. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo sentimos todos los padres y madres y ciudadanía en general aquí presento! ¡Por ustedes! ¡Con el orgullo que sienten todos los colombianos! ¡Por todos nuestros soldados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!